Pues nada, aquí estamos preparando el directo. Unos minutitos, nada más, unos segunditos, segunditos y listo. Esto ya casi está. Vamos a ver si me sale ya el directo en Twitch. Vamos a ver. Y vale. Estamos ya casi en directo, casi en directo. Casi, casi. Nos falta poquito, nos falta poquito. Vamos a ver. Vale. Y ahora solo me falta una cosita así rápida. Y ahí vamos. Pues nada, vamos a continuar con la carrera, ¿vale? Vamos a seguir con la carrera. Porque creo que es una buena forma de entrenarme un poco, ¿vale? Vamos a darle caña. Vale, sí. Venga, consejos, carrera. Vale. Ficha nuevos jugadores. Entra a tus jugadores. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Vale. Tenemos partido contra, a ver, contra quién lo tenemos. Bueno, lo tenemos el domingo. Vale. No sé si editar un poco a este o qué. Hacer un poco de entrenamiento. Vamos a ir a darle directamente. Porque aquí, de momento, todavía tampoco notificaciones. No hay artículos nuevos. Menú de plantilla. Vamos a ver, menú de plantilla. Bueno, ahí estoy yo. Y ahí está la plantilla, ¿vale? No sé si a lo mejor convendría. No sé si puedo cambiar la plantilla, la verdad. La verdad es que no sé si puedo. No sé si puedo. Vamos a ver. No puedo pasar. No puedo pasar arriba. No puedo pasar arriba. ¿Por qué no puedo ver las estadísticas y todo eso? ¿Por qué no puedo? Se ve que todavía no puedo, a lo mejor. Bueno, vamos a ir para atrás. Y vamos a... Objetivo. Bueno, no se cumple nada todavía. Azañas. Todavía no tengo. Azañas. ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Gracias por pasarte. Y gracias por alojarme. Pues yo creo que... Vamos a darle al partido ya directamente. O sea, no vamos a... No, no, no. No, no, no. No quiero salir. Lo que quiero es irme al partido ya. ¿Vale? Así que vamos a ir para acá. Venga, sí, sí. Venga, tal. Y domingo. Crotone. Contra Crotone. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. Vamos a jugar el partido. Pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí que... Esperaremos meter todos los goles posibles. Vamos a darle caña. ¿Vale? Elegir lado. Pues... No sé qué más me da. Pues aquí mismo. Que es donde me había puesto. La local y la visitante. Bien. Esta está bien porque... No, esta está bien. Casi no los distingo mejor. Venga. Listo. Y la local. Pues... También. Esta está bien para local. Bueno, pues... Aquí tenemos la alineación del Mallorca. ¿Vale? Yo como defensa. Que me he puesto como defensa. ¿Jugar como el equipo o como platanito? Yo creo que... Vamos a ir a los... Yo creo que voy a jugar como platanito otra vez. Porque el otro día me fue fatal jugar con el equipo. Así que jugaremos como platanito. Hombre, pues lo voy a intentar. Lo voy a intentar. ¿Recomendado? Venga, sí. Vamos a hacer un... Un recomendado. ¿Vale? Mantén B para tirar. Así se va... Se va alto. ¿Vale? Eso también se va alto. Vale. Ahora un obstáculo. ¿Vale? Obstáculo. No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo darle... ¿Vale? Ahí ha estado bien. Ahí me he ido fuera. Ahí, gol. Venga, vale. Bueno, pues bien. Vale, vale. Pues vamos a jugar. Bueno, que le he puesto de mote platanito. Le he puesto de mote platanito al jugador. Y entonces, pues eso. Vamos a ver. Venga. Vamos a ver. Venga. Estén atentos. Vamos a ver. Por un placer narrarles el partido junto con Paco González. Bien. Y queda muy poquito para que empiece el segundo choque de la fase de grupos de la tercera temporada. Da mi posición. Que luego se quejan de que no esté en mi posición. Le comienza el partido. Vale. Vale, vale, vale. Uy. Casi. Gracias, gracias. Bueno, pues venga. Vamos para allá. Uf. Vale. Bien. Venga, que van los míos. Van los míos. Bien. Venga, 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 venga. Venga, va. Venga, va. Uy. Lástima. Fuera. Vale, vale. Corner, corner. Vamos a ver qué tal. Bien. Venga. Siguiente. Venga. Vamos. Vamos para adentro. Vamos para adentro. A ver si podemos... Oh, mal. Mal. Vale. Venga, venga. Venga, venga. 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 Si, le ha dado en el poste, macho. Vale. Pase con mucho peligro. Oh. Madre mía, pero bueno. Venga. Vamos, vamos. Vamos a ver. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gol. Gol. Sí, señor. Gol. Sí, señor. Sí, señor. Porque no estoy jugando con el equipo. Estoy jugando solo con un jugador. Entonces, solo juego con un jugador. Que es con el que tiene el triangulito justo encima. Entonces, voy confiando en la inteligencia del equipo, ¿vale? De momento, bien. Venga. 0-1. Vamos bien. Venga, sí. Vale. Venga, vamos a subir un poco. Y ahora bajamos. Vale. Perfecto. Se la hemos quitado. Se la hemos quitado. Vale, bien. Vamos a subir un poco. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vamos. Venga. Vamos. No, no, no. Venga, venga. Venga, venga. Gol. Sí, señor. Sí, señor. Bien, bien. De momento, se ve que tengo bien puesto el equipo. Porque si no, no marcaríamos así. No ha estado nada mal, nada mal. Me ha gustado, me ha gustado. Venga. Seguimos. Seguimos. En el minuto 19. No está mal. Venga. Bien. 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 Vamos. Bien, bien. Subimos un poco. Subimos un poco. Venga. Bien. Madre mía, madre mía Que viene otro gol Uy Uy, que lástima Que lástima Que lástima Lástima, bueno, vamos a ver Vale Venga, vamos para allá Vale Vale Y fuera, vale Sí, sí, yo también lo estaba viendo dentro, eh Yo también lo veía dentro Uf Se nos ha ido un poco, bien, bien Venga, vamos No, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No quería lanzarla ahí, no quería lanzarla ahí Bueno, vale, venga A ver A ver cómo la saca este, vale Vamos a ir a cubrir a este Y bien Y Oh, fuera Fuera Bueno, bueno Sí, sí, ya te digo Venga, vamos Vamos A ver Vale Vamos a volver Vamos a volver Porque no es mi posición esta Oh La podríamos haber cazado ahí La podríamos haber cazado Tampoco Tampoco Venga, venga, venga Venga Vale Vale Vamos por aquí Vamos a desmarcarnos un poco Vale Vale Mira, 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 mira Mira dónde estoy Mira dónde estoy Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido Vale Se la hemos quitado Venga Venga Hombre, para eso Para tanto Oh, oh Cuidado Cuidado Gol Sí, señor Gol Gol, 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 gol Tiene toda la pinta Vale Oh, falta Les he hecho falta Bueno, durísima, durísima tampoco Y tarjeta amarilla Vale Tengo que ir con cuidado Tengo que ir con cuidado Tengo que ir con cuidado Ya estoy amonestado Es la primera amarilla Que nos sacan La primera amarilla 0-3 Vamos ganando Pues esto está Esto tiene poco más Tiene poco más Vale, venga Pero a este tío ¿Qué le pasa? Qué malo Vale Venga Vale Vamos Venga Vale Vale, vale Vamos Oh, fuera juego Fuera juego Lástima Fuera juego Bueno Vamos a ver Uf Cuidado 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 Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por aquí Venga Que va Oh Madre mía Que pase Madre mía Que pase Venga 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 Hombre Oh, madre mía Oh, lástima Venga Va Vale Ya va Vamos a irnos por aquí Vamos a irnos por aquí Uy, córner Córner Bueno, bueno Estamos bien Estamos bien Venga Vale Gol 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 Sí señor 0-4 Buah Esto va de lujo Esto va de lujo Esto va perfecto Esto va perfecto Venga Sí, nada No, que va Esto no hay quien le dé la vuelta Ya Esto Esto 0-4 Ya 0-4 3-0 no 0-4 0-4 0-4 Buah Perfecto Está pero Perfecto Esto está perfecto Venga Vale Seguimos Vamos a Hombre Mira Ves Juego defensivo Mira Anticipado Vale Bien Pero Tienes que tener Es que Allí O sea Se leen muchas cosas Todavía O sea Fíjate que Aquí Tienes que tener Mucho más cuidado Con tu juego defensivo A la vez Recibir Bueno Eso ya lo sabía No te vas a hacer Siempre Hacer una entrada Cosa al rival Y busco una apertura Para robar el balón Vale Está fuera de posición Demasiadas ocasiones O sea Lo de Lo de la posición Se ve que no lo tengo yo ahí Claro del todo ¿Sabes? Porque no hay manera No hay manera Con lo de la posición Vamos a Vamos a continuar el partido ¿Qué va? ¿Qué va? Si soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo Venga Venga No estoy en mi posición Nunca Nunca Hay que Hay que Intento cubrir huecos ¿Sabes? Uy Casi Casi Es que este Es el equipo contrario Que Ya pero que Es sin querer El mérito es de mi equipo No es mío Luego voy a jugar un partido Manejando yo el equipo Verás como no soy tan bueno Venga Vamos a ver Vale Le voy a sacar a este ¿Ves? Se la va a dar a él Venga Vamos a Venga Nos cruzamos por ahí Venga Vamos a ir entrando Vamos a ir entrando Y fuera Y fuera Y fuera Venga Vamos a ver Mira, mira Mira donde estoy yo Desmarcado Venga Dato filtrado por ahí En algún medio de comunicación Sobre el fichaje Que intenta Realizar el Nápoles ¿Qué datos? ¿Qué detalles tienes, Paco? Venga Habrá que seguir todo Con mucha atención, Manolo Porque promete Que va a caer algo ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Venga Vale Bien Lo hemos quitado Lo hemos quitado bien Ese balón Lo hemos quitado bien el balón Lo hemos quitado ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Golazo! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Juego en PC! ¡Juego en PC! ¡Hombre, claro! La práctica hace la perfección ¡Juego en PC! ¡Juego en PC! Con Mandol Pero en PC Venga Madre mía Entre ellos se caen Entre ellos mismos Vamos para atrás Bien Bien robado ahí Venga Vamos a Vale Venga Bien Oh, mal 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 ahí Mal ahí Venga Vamos a cubrir aquí Vamos a cubrir aquí Bien Perfecto Perfecto Vamos muchos jugadores ahí Venga Vamos a ir subiendo ¡Wow! ¡Wow! ¡Que se viene otro gol! ¡Wow! ¡Que se viene otro gol! ¡Wow! ¡Que se viene otro gol! ¡Y gol! ¡Uy! ¡Córner! ¡Córner! Sí, sí ¡Córner! 0-5 0-5 0-5 Vamos Venga Vamos a entrar ahí un poco ¡Wow! ¡Wow! Me ha rebotado a mí Vale Venga 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 Y ¡Uy! ¡Que lástima! ¡Que lástima! ¡Que lástima! Va a sacar fuerte Venga Bien Vamos a recatearle un poco Mira ¿Eh? ¿Ha visto? Vale Bien regateado ¡Venga! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! 0-6 Menudo palizón ¡Oh! No me No me digas Que estaba fuera de juego 0-6 0-5 Entonces Madre mía Fuera de juego estábamos Venga, vale Este va a sacar en corto No, ha sacado Más bien en medio Que en corto No he querido entrarle ahí Porque como tengo la tarjeta Vale ¡Buah! Madre mía No son malos No son malos ¿Sabes? Venga Aquí Aquí estoy Venga Y como viene haciendo Durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión En el pase Tiene que ir atrás Venga Vale ¡Oh! Fuera de juego otra vez Madre mía Sí Oleada ya es Pero madre Madre mía Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Bueno Echan para atrás Vamos a ver Bien cortado Bien cortado Bien cortado Ahí apoyando Bien Bien Entramos Bien Protegiendo Protegiendo ahí Protegiendo ahí Muy bien Muy bien Y Gol Ahora sí Ahora sí 0-6 Ahora sí 0-6 Y luego ya veremos A ver qué pasa Cuando juguemos Contra Contra otros jugadores De verdad Porque ahora es Al final es el ordenador Al final es el ordenador Vamos Esto está Esto está sentenciado ya Esto está Más que sentenciado Esto está Más que sentenciado Esto está Más que sentenciado Vamos Venga Venga Yo voy subiendo Poco a poco Voy subiendo Poco a poco Voy subiendo Ahí Vale Madre mía Venga 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 Ahí estoy Vale Vale Venga Oh Lástima Lástima Estaba entrando Yo ya ahí Casi Casi Vale Bien Vamos bien Vale Bien Vamos por aquí Vamos por aquí Bien Vamos Oh 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 Venga Dispara 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 Gol 0-7 Si claro Que se puede jugar en línea Está el ultimate team Lo que se llama El El foot Foot 20 Que es el ultimate team Y se juega contra otros jugadores Claro Claro Contra otros jugadores Online Este no Este partido no Porque es el modo carrera Y estoy jugando contra la máquina Esto está hecho ya Esto está hecho ya Voy a hacer presión ahí Venga vamos Bien Oh Oh No lo he leído bien eso Venga Mira Mira donde estoy 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 Fuera juego Venga venga Corner Estamos fuera de tiempo ya Estamos fuera de tiempo ya Venga a ver Vamos a entrar Y Fuera Fuera Venga Otro corner Vamos a ver Venga Vamos a entrar otra vez ahí Oh Uy Casi Nada va a pitar ya Va a pitar Va a pitar El árbitro va a pitar Esto va a sacar Ves Acabo el juego Si señor Si señor Y hemos Ganado el partido Muy bien Bueno esto ha sido Tremendo Ha sido tremendo Venga Si si vamos a ver La repetición De goles Vamos a ver Que tal Mira Goles ninguno Asistencia Cero Bueno los pases Bien tal igual Movimientos Bueno Con éxito a destiempo 4 a 5 Una falta Con una tarjeta Intercepción De bloqueos Posición perdida 24 veces Porque pierdo La posición Es una cosa Que no comprendo Todavía El tema De la posición Momentos destacados Va a continuar Y Vamos a ver Por ejemplo Hazañas ninguna Pues fíjate En los comentarios Del manager O sea fatal Fatal Gracias Gracias Juegos y más Mil Grande No te lo haces Siempre hacer una tarjeta Al final Las posiciones Al final Las posiciones Es lo que Es lo que Me fastidia Sabes Las posiciones Valoraciones Pues bueno Mira Esos son los sustituidos Y platanito Mira Valoración 5 con 5 Bueno No es impropia nada Asistencia Cero Tiros a puerta Cero de uno Vale Un tiro a puerta mal Pases completados 20 de 22 Regates completados 23 de 27 Centros completados Nada Entradas con éxito 4-9 Y una tarjeta Y para das El portero Nada Cero No ha hecho Ni falta Porque no han llegado Es que no han llegado Si Le puse Platanito Porque Tenía un amigo Hace un montón de años Que le gustaba mucho El fútbol Y tal Y le llamábamos Platanito Y no sé por qué Me acordé Me acordé Si Por eso No Es por eso Que te he dicho Es por eso Que te he dicho Yo no sé Si vamos a continuar Y vamos a ver Que Esto Mira Marcador final No sé qué tal Bueno Estos son trofeos De no sé cuánto Vale El siguiente partido El miércoles Y Las tablas Mira Estamos Segundos en las tablas O sea Vamos a ver Porque estamos en el grupo Segundos de grupo Con tres puntos O sea Hay que Enfrentarse al Seguramente Nos tocará Enfrentarnos al Middlesbrough Vale De hecho Es con quien nos toca Y si le ganamos Seguramente estaremos Empatados Vale A puntos Luego ya Pues será En tema de goles Y tal En goles La verdad es que En goles Fuera de casa Lo tenemos dominado Vale Los otros grupos Pues ahí están De momento En la fase de grupos Vamos bien No Ya Ya Hombre Era normal Igual yo hubiera pensado Lo mismo También No sé si hacer a lo mejor Algún entrenamiento Vale Vamos Hacer Por ejemplo Vamos a añadir Un ejercicio De posiciones Vale Lo que quiero son Posiciones Pero claro Vamos a A ver Las de defensa Y vamos a hacer Por ejemplo Defiende la mini red Jugar defensivas Vale Quizá Pero es que claro Lo que Lo que yo necesito Es el tema De la posición Entonces realmente Para la Para la posición Igual esto No lo No lo entreno aquí Vale Vamos a Vamos a continuar Porque esto De momento Lo tenemos bien Vamos a ver Vamos a editar El pro Si la La posición Que siempre la pierdo La posición de Yo soy defensa Estoy como defensa Y Y sin embargo Y sin embargo Pues No guardo Siempre subo arriba Y no sé Por qué me he puesto Como defensa Si Si lo tenía Bueno Esto Esto nada Esto no vamos a A editarlo No voy a guardar Cambios ni nada Porque este es el que yo quería Pero La cosa es Que Lo que tendría que haber Hecho yo es Pues eso A lo mejor Ponerme delantero O algo así Porque fíjate que Si me vengo Aquí No aquí no Esto es temporada No Si me vengo Aquí Vale En objetivos No lo voy a hacer Porque Valoración media del partido 5 con 5 Goles logrados Porcentajes pases Bueno Que realmente Que esté fuera de Igual tampoco O sea Que esté fuera de Realmente De A ver Mostrar Mostrar acciones Nada Ordenar Tampoco Necesito ordenarlo Vale Y lo que si quiero Es subir arriba Pero claro Arriba Aquí estamos Vale Tengo que ir con este botón Si 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 porque Si porque Bueno Soy un defensa Libero Vale Defensa libero Y si No se Me tendría que haber puesto Quería Realmente quería Haberme hecho Un jugador más De De la media línea Pero para la media línea Pues prefería Un poco más defensa Y tal Pero si 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 que Medio centro Algo así Una cosa así Bueno yo creo que Vamos a ir A por el siguiente Partido Vale Porque mi carrera Resumen Pues bueno Es el resumen De mi carrera Energía 30 Cuidado Cuidado Y con la forma Cuidado O sea Realmente Igual convendría Si hacer A lo mejor Algún entrenamiento Quizás No lo sé Quizás Algún entrenamiento Vamos a Vamos a ver Vamos a subirnos Vamos a irnos Aquí Tablas ya las hemos visto No La temporada Quería ir Quería ir a la temporada Vale Quería ir a la temporada Vamos a Vamos a ir mirando Calendario Mira Nos toca Tal que el miércoles Contra el Denizli Denizli No lo sé Porque no estoy Muy puesto todavía Este es el que hemos Granado Granado Contra Crotone Y contra el Denizli Nos toca Vale Contra el Denizli O eso O eso parecía ¿No? Que jugamos Contra el Denizli Míralo Si contra el Denizli Jugamos Bueno Contra el Denizli Que si hemos ganado Al Crotone Bueno Ganaremos al Denizli También Vamos a ver Me gustaría ver Vale Otra liga No Pues las tablas Tampoco Ya las hemos visto Antes Y los ajustes No sé Está sin energía No sé exactamente Qué puede Significar Qué podría Significar O sea Cómo Curo la energía No Tengo muy claro Cómo Cómo hacerlo Vale O sea Vamos a Venirnos aquí Al Al pro No Este Este no es El Madre mía Seguir editando Por favor Venga Vamos a ver Físico No Esto no es Lo que queríamos Continuar Continuar Vale No No sé Realmente No tengo muy claro No tengo muy claro Cómo darle más energía O algo de esto No Yo sí De fútbol Más o menos Pero mira De moral Tampoco están La moral la tienen Más o menos Y yo A ver A ver Dónde está Mi jugador Dónde está Mi jugador Aquí No sé Muy bien Exactamente Pedir Traspaso No Pedir Traspaso Pedir Cesión No No voy a Hacer nada De esto Claro No voy a Hacer nada De esto Puesto Ocasional Es que Fíjate Que Realmente Bueno Pues parece que Forma baja O sea Estoy en baja forma O sea Convendría Que entrenara Convendría Que entrenara No es Convendría Que entrenara Yo que sé Vamos a meterle Un entrenamiento Entonces Vamos a meterle Un entrenamiento Vamos a añadir Ejercicio Pues Mira El sugerido Le vamos a meter El sugerido Vale Vamos a añadir Otro ejercicio Dentro del Porque este Ya está Jugadas ofensivas Carrea contra el reloj Vamos a meterle Jugadas ofensivas Vamos a meterle Dentro del cubo Vamos a meterle Estar de aquí Nada Defensa Práctica Entradas Y vamos a Meterle Por ejemplo No Que va Que va Eso no se puede hacer aquí Que yo sepa A ver En pases Tiros Jugadas ensayadas Mira Si le puedo meter Esta de aquí Y vamos a Vamos a Comenzar sesión ¿No? Vamos a Comenzar sesión Vamos a intentar esta Y luego las demás A ver A iniciar Vale Igual Lo podría haber simulado Todo ¿Sabes? Uf Ya lo he hecho mal No tenía que pasar A ver Pasar entre los coros Por aquí Tengo que ir por aquí Ahí va Me he salido de la zona Y todo Mal Vamos 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 Por aquí Ah vale No Ahora es para allá Ahora es para allá Me salgo de la zona Y todo Vale Vamos a ver Me he salido de la zona Otra vez Vale Estamos Vale Vale Excelente Bueno Muy bien Vale Rendimiento excelente Perfecto Perfecto Vale Vamos a ver La siguiente es Marca los goles que puedas En diferentes situaciones De ataque Consejo Intercambia Pases con tu compañero Para crear oportunidad de tiro Vamos a ver Fuera del fútbol Pues si miras Si miras mi canal Verás que tengo también Shooters Tengo RPGs O sea Juego a Destiny 2 Juego Juego Estoy haciendo Red Dead Redemption 2 También Estoy haciendo Dragon Ball Z Kakarot También Ha subido la energía Subido la energía No me he fijado Vale Venga Vale Pues no se que he hecho Pero vale Fuera juego Vale Ah vale Vale Ya creo que sé Lo que tengo que hacer Vale Vamos a ver Si meto goles Porque si no Vale Fuera juego Vale Vale Es que me cambia El jugador Vale Vale Me cambia El jugador Fuera juego ¿A dónde voy? ¿Por qué he tirado ahí? ¿Por qué he tirado ahí? No lo sé Venga hombre Bueno Pues nada Cero Cero Lo repito Lo repito Vamos a repetirlo Fuera juego Vale Claro no Es que Se me Se me va Con Con No No me doy cuenta ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Vamos a ver No sé a dónde voy ¿A dónde he ido? Madre mía Vale Creo que ya Lo tengo claro Si se la doy a él Se la doy a él ¿A dónde voy? Madre mía Ya la ha perdido Pero bueno Bien Vale Vale Uy Casi Fatal Fatal Rendimiento fatal Aquí Rendimiento fatal Vamos a repetirlo Otra vez Vale Fuera juego No sé por qué No sé por qué Fuera juego Fuera juego Vale Sí Pues no sé qué Porque Balón perdido Así No tiro mucho Nada Madre mía Este como que es difícil ¿No? Nada Vale Tampoco Vale Vamos a hacer alguna jugadilla Así rollo Tú me la pasas Yo te la paso Y yo disparo ¿Ves? Rollo esto A ver Bien Uy Casi Nada Fatal Fatal Hay que Bueno Siguiente jugador Venga Vamos a ver Hombre Lo tendría que haber Vamos a ver Pase alto Pase alto Es Perfecto Venga Venga Vale Otro Perfecto Vale Perfecto Este lo estoy haciendo bien Vale Perfecto Vale Este no sé por qué Se me está dando tan bien No Mal Este balón perdido Vale Este mal Ese bien Vale Perfecto Fíjate que bien Bien Vale Perfecto Este ha ido excelente Ey Farolito ¿Cómo estamos? Gracias hombre Gracias por el follow Bueno Este ha estado bien Siguiente Vamos a ver Este ha estado bien Práctica de entradas Vale Entrada y entrada agresiva Vale Entrada y entrada agresiva Vale Iniciar Vamos a ver Bien Esta es Entrada Vale Venga a ver Uf Mal Vamos a ver Uh Esta también ha sido entrada Vamos a ver Si conseguimos Ahora sí ¿Ves? Ahora sí Ahora nada Vale Ahora sí Ahora Bueno Bueno pero Casi casi Ha estado bien Ha estado bien Siguiente ¿Qué va? ¿Qué va? Juego fatal Estoy en ello Acabaré jugando Super bien Pero de momento Juego fatal De momento Ahí estoy entrenando A ver Uh Me he ido ¿Ves? El control incorrecto Pues no sé Ahora me he ido Me he ido de mucho ahí A ver Has usado el control incorrecto Es que no sé No sé qué control Quieres que uses Ese sí ¿Ves? Vale Este es ¡Olé! Mira que bien Vamos a ver ahí No Este no Vamos a ver ahí Ahí sí ¿Ves? Buf Mal Mal Este mal Ah pues bien Ha entrado bien Ha entrado bien Bueno Está bien Está bien Repetir No De resultado Vamos a ver Bueno Algo Algo ha hecho ¿No? Algo ha hecho Continuar Gracias Y por eso El jugador Mira Ya ha entrenado Ya tal Vamos a ver Cómo está Vamos a ver La plantilla A ver cómo está De De todo Vale Bueno Está Medio centro Forma baja Pero Energía Entiendo que Estaremos ya Bien de Energía ¿Vale? Vamos a ver En la temporada Vamos a ver El calendario A ver cómo lo tenemos Y vamos a jugar El miércoles Contra El del sin Vamos a echar Vamos a echar Eh ¿Cómo te suscribes? ¿Dónde? Farolito ¿Cómo te suscribes? ¿Dónde? ¿Al canal? Eh Bueno Estás en No sé No sé Si te entiendo Lo de cómo te suscribes A mi canal De aquí De De tweets Pues Eh Supongo que Dándole al corazoncito ¿No? Vamos a Vamos a ver Vamos a Jugar el partido ¿Vale? A ver qué tal Se nos da Local este Pues Vamos a ver Eh Yo creo que Sería lo suyo Este ¿Vale? Y el local Pues este mismo Porque con este No se les va a notar Con este Con este mejor Y vamos a No sé Jugar como el equipo Jugar como platanito Vamos a jugar como platanito Eh Vamos a jugar como Como platanito Vamos a jugar como el equipo Porque Ah vale Vale Quieres suscribirte Pues No sé si me sale lo de la suscripción No sé si lo tengo todavía Ah La estrella Vale Creo Creo Que todavía Que Me falta poco Pero aún no la tengo Creo que aún no la tengo Tengo que llegar a los A los 50 Seguidores Creo Y todavía Todavía no los tengo Sí, sí Pues todavía no los tengo Todavía no los tengo Si me ayudáis vosotros La consigo Seguro Voy a jugar con el equipo Para que Para que no me peguen Tanto la bronca Con el tema de 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 Con el tema de las posiciones Y te lo agradezco mucho Farolito Que me estés siguiendo La verdad es que Os lo agradezco mucho Muchas gracias Por el Por alojarme también Vamos a jugar con el equipo Vamos a darle calla Son 6 minutillos de partido Vamos a ver Qué tal se nos da ¿Vale? Centros básicos Mira Conectate a los centros que puedas Consejos Sitúate de cara a tu compañero Cuando centres Para reducir los errores De tiro Bueno Este Este es una cosa Que lo tengo Lo tengo más o menos Bien, ¿no? O sea Vale El control incorrecto Vale Vamos a ver ¿Cuál es el control entonces? Vamos a ver Si le estoy centrando No entiendo Por qué me dice Que estoy usando El control incorrecto Porque realmente A centro Es con la X ¿Ves? Con la X Vale Vale, vale Ahora sí lo tengo claro Repetir ejercicio Porque no me he enterado Vale, ahora sí Ahora es con la X Vale, vale Este era el tema Vale Vamos a hacer otro centro Vale, perfecto Vale, centro con la X No sé por qué Lo estaba haciendo yo Con la A Las cosas como son No sé por qué Lo hacía con la A Los he hecho siempre con la A En el En el En el mando Los había hecho siempre con la A No entiendo por qué No entiendo por qué Bueno Vamos a jugar ya Vamos a jugar Vamos a jugar Sin más Sin más Al partido Vamos para allá Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Bueno pues Vamos a sacar Vale Bien Vale Vale Vale, bien Vale, bien Oh, que me ha hecho Que me ha hecho Bien, falta Falta bien, falta bien Vamos a ver Buuuh Vamos a ver, vamos a ver Vamos Vamos A ver con el X A ver, jugando con el equipo Vamos a ver jugando con el equipo Que tal Porque El rollo está Vale Venga, pues Vale Uy, casi Vale, vale Venga, vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Venga, venga Venga, ahora es Uy Vale Uy, ¿a dónde vas? Venga, vamos Vale, esto me pasa Vale Vale, 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 vale Bien Vale 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 Ha sido fuera de quien Ha sido fuera de quien Vale 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 Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Venga, sigue, 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 sigue Vale Bien Bien Vamos, vamos Vamos para allá Y, oh Venga, no sé por qué no Oh, se ha ido fuera Se ha caído, eh Es que son malos, eh, estos son malos Pero, pero malos, malos, eh Vale Vamos para allá Vale Vamos para allá ahora Una Vale No No Uf, casi ¿A dónde vas? Vale No, hombre No, hombre Pero si te quedas parado ahí Uf, ¿a dónde vas? Uf Este también Vamos a ver Vamos a ver Vale, falta Me cago en la mar Ojalá, ojalá Ojalá Te espero, te espero Farolito, te espero Vamos a ver Falta de saca amarilla No, no discutas Vamos a ver 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 Vale Por arriba Perfecto Por arriba Perfecto Venga A ver Aquí está costando más Porque El rollo está Vale Venga Largo Sacamos el largo Bien Vale Venga Oh Impresionante Ación defensiva Recupera El esférico Pues si ahí Lo teníamos Uf Oh La sacamos Fuera La sacamos Fuera Pues si Lo teníamos Ahí Vale Vale Venga Venga Vamos No 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 Vale Venga Venga El portero Vale Venga Ahí Venga 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 va Venga va Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Carce 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 ¿Cómo estamos? Carce ¿Cómo estamos? Vamos a ver Oh Bien 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 Menos mal Venga Tira para arriba Venga 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 Madre mía Venga Vamos para allá Vamos para allá Venga Tira para arriba Bien Venga Vamos por arriba Vamos Vamos Oh Lo hemos perdido Ahí Lo hemos perdido Lo hemos perdido Sí Sí Fuera Fuera juego Fuera juego Vamos en fuera juego Vamos a ver Vale Vale Al portero Vale Venga Venga Vamos para allá Vale Allí Vale Vale ¿Ahora qué? Ah Medio tiempo Medio tiempo Sí 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 me gustan Sí me gustan Los juegos retros Lo que pasa es que Los juegos retros Los suelo jugar En el En el móvil Los suelo jugar En el En el móvil Los retros No los suelo jugar En el PC Pero sí que me gustan Sí Sí que me gustan Vamos a ver la segunda parte Vamos a ver si Qué nos dice A ver qué nos dice Vale Otros partidos Bueno Momentos Vamos 0-0 Esto 0-0 No Hay que Aprender a escoger Mejor el momento Entonces entrar Sí Tengo que mejorar En eso Vale Venga Vamos al Vamos al Vamos a ir al tajo Porque Vamos a seguir Venga Vamos a seguir Con el partido Bien Se inicia el segundo tiempo Hemos visto una primera parte pareja Pero habrá que ver lo que ocurre Vale Seguimos Con el problema Bien Ya lo tenemos aquí Vale Venga Bien No Pero por qué Por qué tiras atrás Hombre Vale Uff Oh Qué lástima Qué lástima Tenía que haber He escogido el Mallorca Porque es Donde vivo En realidad Soy del Madrid En realidad Soy del Madrid Pero Vivo en Mallorca Y me apeteció Porque todo el mundo se coge seguro Que el Madrid El Barça Pues a mí me apetecía más Pues eso Jugar un poco Pues Con el equipo Con los que estoy jugando aquí O sea Desde donde vivo Venga Vale Venga Muy bien Vale Venga vamos Vale Venga Que vamos bien Vale Venga 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 ¿Y ahora qué? Venga hombre Fuera de juego Sí pues Pues lo estoy pensando Lo de jugar a Volta Lo estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando en jugar a Volta Pero quiero coger un poco más de práctica primero Por eso Quiero hacer primero un poco la carrera A ver qué tal Pero sí Sí tengo pensado Jugar al Volta Vale Venga Vale Se me ha ido fuera Se me ha ido fuera Si el Volta tengo ganas Porque el Volta es el de calle ¿No? El El que son pocos contra pocos ¿No? Vamos a ver Vamos a presionar un poco ahí Venga hombre Bien ¿Y ahora qué? Madre mía El hecho falta Dice Vale Vale ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Ahora sí Ahora sí Tarjeta Tarjeta Ahora sí Tarjeta Sí Sí Le tengo ganas Le tengo ganas No te creas que no Amarilla Es que no Es que Es que Le he hecho una entradita Que ojo Le he hecho una entradita Que ojo 0-0 Vaya partido Vaya partido feo Uff 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 Menos mal Menos mal Está la cosa Fatal Sí 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 Lo he roto Sí Le he metido Una con la X Le he metido Una con la X Tremenda Venga Vamos a tirar Por ejemplo Vamos a Vamos a darle un pase A este Eso Vamos a darle el pase A este Vamos a tirar Para arriba un poquito Venga Pásala allá Vamos a seguir Vale 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 A este Oh Sí 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 Hombre Wolfen Muy buenas Juego en principiante Todavía Farolito Juego en Principiante En aficionado Hasta que no le coja Un poco el rollo No puedo tirarme Más arriba O si no Mira cómo va este partido 0-0 Y son malísimos Los otros Sabes O sea que Tampoco No quiero tirarme A Uff Uff Oh no Que le he dado A la que no era Que le he dado A la que no era Le he dado A la que no era Vale Bueno venga A ver A ver que queda Poco tiempo Sabes Yo creo que Ahí estamos Vale Vale Venga Venga Vale Oh Mal 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 Madre mía Mal 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 Venga Va que Hay que meter un gol Hay que meter un gol No nos podemos ir con el empate Porque Nos quedamos segundos de grupo Yo quiero Primero de grupo Vamos a ver Venga Sacas Y Y Y ahora Ahí Venga Venga Hombre Madre mía Vale Vale Venga Vale Vamos a intentar por la otra banda Vale Venga 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 Eso falta Vamos a ver a tirar para arriba, pero a saco. Arriba y a saco. Venga. Eso es. Buah, y me la corta este. Madre mía. Vale. Vale. Relativamente. Buf, menos mal. Madre mía. Corner, madre mía, Corner. Gracias a ti, gracias a ti. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, venga. Madre mía. Pero bueno, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Vale, venga. Vale. Solo dos minutos para llegar a la conclusión del tiempo reglamentario, Manolo. Gracias, Antoñito. Venga, vamos a empezar otra vez desde aquí. Entramos por esta banda. Ahora tiramos una buena... ¿Cuánto se va a ampliar, Ruiz? Madre mía. Así que veremos qué nos depara este descuento. Recibido, Antonio. Verdi. A ver, monstruo. Vale. Madre mía, venga. Vamos a ir ahora por ahí arriba. Oh, final del partido. 0-0. Increíble. Increíble. 0-0, manso. Vaya tela. A ver cómo quedamos en la clasificación, porque estamos segundos de grupo. Así que no sé cómo habrá quedado. Vamos a verlo. Pero mal. Seguimos segundos o hemos pasado a ser el tercero o cuarto de grupo. Tenemos que haberlo ganado este partido. Tenemos que haberlo ganado. Tenemos que haberlo ganado. Bueno. Vale, vale, vale. Hay que buscar aperturas para robar el balón. Vale. Vamos a ver. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo está la cosa, porque no pinta bien. No pinta bien. Eso ha ganado el milles, bro. O sea que estamos segundos de grupo, por lo menos. Segundos de grupo. No. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos. Una notificación. Vamos a verla. Pues sí, sí, es una pena. Sí, es una pena. Vamos a ver. Bienvenido a esta nueva temporada. El cuerpo técnico está incluso a grado de expectativas contigo. Esta temporada de mensaje deberías cumplir. Cumplirlas para tu desarrollo profesional. Vale. Pues te recomendamos. Te tomas tu tiempo a revisar con caras tus objetivos para este curso. Fútbolístico. Bueno, vale. Bien. Vamos a ver los objetivos de la temporada. Creo que ya los vimos. Vale. Pero nada. Cero. Porque no hemos cumplido. Nada. Cero. No hemos cumplido. Nada. Vamos a ver. Y este. Solo piensas en el mayor. Gabriel, mi dinero. Tú deciste que para seguir creciendo. Es preciso que seas convocado con España. El seleccionador cree que tienes un gran futuro y le llegarán informes sobre tus progresos. Así que es preciso que destaque sobre el terreno del juego con tu Gloob. Bien. Vale. Este lo podemos borrar. Vale. Sí. Y este lo podemos borrar también. Vale. No tenemos nada nuevo. Y ahora. Pues. Hombre. Pues es presión eso. Es presión. Sí. Sí. Ya mejorará. No. No me preocupa mucho tampoco. Vamos a ver cómo está la cosa. Bueno. Ahora no puedo entrenar. Vale. Está visto que no se puede entrenar todavía. Todas las sesiones completadas. Vamos a darle un poco a esto. Vale. Seleccionar. Vale. Todavía no puedo entrenar. Ahora. Vale. No puedo entrenar. Vamos a ver. Mensaje al manager. Mensaje al manager. Bueno. Malatia Sport. El Malatia Sport. Vamos a ver cómo tenemos. Vamos a ver cómo tenemos la temporada. Quiero ver cómo está el tema de. Bueno. Está listo ese equipo. Fatal. Vale. Vamos a ver. Tenemos. Vamos a ver las tablas. Cómo están. Estamos en semifinales. Vale. Porque la fase de grupos ya acabó. Estamos en semifinales. Y nos va a tocar con el Midesbro. Y ese no va a ser tontería. No va a ser tontería. ¿Qué habrá sobres? Venga. Ya. Pues mira. Pues vamos a ir a abrir sobres. ¿Dónde se abren los sobres? Que estoy un poco perdido con el juego. A ver. Los sobres. ¿Dónde? Atrás. Supongo. Guardar y salir. Guardar y salir. A ver. Estoy con este. A ver los sobres. ¿Pero que habrá sobres? ¿De qué? Pues no lo sé. Si te pueden enviar a la banca o no. Aquí. Creo. Creo que no puedo abrir sobres para el Carrera. ¿Vale? Creo que no puedo abrir sobres para el Carrera. Vamos a continuar en Carrera. No puedo abrir sobres para el Carrera. ¿Vale? Puedo abrir sobres para el resto del juego. Pero para el Carrera creo que no puedo abrir sobres. Que yo sepa, ¿eh? Por lo menos. Claro. El Ultimate Team. Pero yo no estoy en Ultimate Team. Estoy jugando en Carrera. A ver. Y no se me van a pasar... Vamos a ver. Si yo ya borré estos mensajes. Si ya los borré. ¿Por qué me vuelven a salir? Es lo que me gustaría a mí saber. Porque además... Porque además... O sea... Buena energía a 61. Vamos a ver. Eh... Sí, claro. Ya me gustaría. O no. Bueno. Yo creo que... Yo creo que vamos a jugar contra el... Contra el... Contra este. Contra el... Malatia Sport. Yo creo que le vamos a dar calla ya para jugar contra el Malatia Sport. ¿Vale? Vamos a darle calla. Vamos a jugar contra el Malatia Sport. Y... Vamos a ver qué tal se nos da. Venga. A ver si nos deja entrenar con algo. Camiseta. Pues... Yo creo que jugaremos con esta. Y ellos... Jugarán con esta. ¿Vale? Que es lo... Es lo correcto. Vamos a ver qué tal se nos da. Es que soy el peor del equipo. O sea... El peor del equipo. No sé si jugar como platanito o jugar con el equipo. Yo creo que voy a jugar como platanito. ¿Vale? Juego solo con él. Y... Si veo que me dan mucha caña... O no. Es que lo suyo sería jugar con el equipo. El resto de partidos juegan con el equipo. El resto de... El resto... Si veo que no, pues... Yo creo que es con el equipo. Lo que pasa es que... Hay una cosa. Y es que creo... Creo que me viene mal cambiar... Hacer los cambios con el... Con el botón que tengo para cambiar de jugador. ¿Vale? No me viene muy bien. Pero bueno. Pues me tengo que acostumbrar. Jugaremos como equipo. Jugaremos como equipo. Y vamos a ver... Robar el valor a tu rival realizando entradas. Bueno, pues vamos a ver con la B. Las entradas normales. Pues venga, vamos a robárselo. Pues robado. Vale, he robado. Uh, robado. Uh, este se me da bien, ¿no? Las entradas al final. ¡Ey, Talos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Con el pez ya. Lo que pasa es que... Me lo he estado... Me lo he estado pensando, ¿eh? Me estoy pensando... Comprarme el pez también, ¿eh? Lo que pasa es que... Si ya juego mal con este... Imagínate con el pez. O sea... Vamos a ver. Venga, sí, sí. Venga, venga, venga. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. A ver qué tal... A ver qué tal se nos da. Venga. Uh... Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Vale. Venga. Para atrás. Bien. Vale. Se acabó la incertidumbre. Ya tengo aquí la alineación. Paco Juanán con 4-5-1. Tienes buen ojo, Manolo. Y van a desarrollar la variante agresiva de ese sistema. Con un medio centro organizador y con dos centrocapistas muy ofensivos. Vale. Vamos. Vale. No sube nadie. Está intentando provocar... ¡No! 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 ¡Venga, hombre! Madre mía. Madre mía que me estoy viendo el gol, ¿eh? El árbitro no pita nada. La entrada ha sido correcta. ¡No! ¡No! Pero... Pero vamos a ver. Vamos a ver, hombre. Pero... Pero, tío. Pero vamos a ver. ¿Y ahora qué? Madre mía. Fuera de juego ya. Fuera de juego. Fuera de juego. Madre mía. Venga, vale. Vamos a ver. Venga. Madre mía. Venga, vale, vale. Vale, vale. Venga, bien. ¿Qué pasó? Vale. Venga. Venga, 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 venga. Madre mía. Vale. ¿A dónde vas, compañero? Es que le ha pegado rematadamente. Hombre. Pues está bien, está bien. Yo también. Yo también. Bueno, yo lo estoy emitiendo. Grabar no. Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Se agradece. Todos los followers se agradecen. Uf, uf, uf. Venga, presión. Ahí. A ver, se va al... ¡Oh! ¡Uy! Madre mía. Tú te acercarías más a la portería. No, no hay manera. No hay manera, no hay manera. Es que... Es que no puedo andar tirando así, eh. O sea, no se puede andar tirando así. No puede ser esto. Venga, va. Este tiene pinta de ser otro 0-0, eh. La competición ya está en un momento muy caliente, Paco. Todas las rondas... ¡Buah! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Venga, la vas a ganar en corto. Vale, vale. Que se lo digan, Paco, al pobre Celta. Venga. Venga. ¡Buah! Eso... Tenía que haberla pasado. Tenía que haberla pasado. Eso me pasa por chupón. Vale. Vale. Venga, que no íbamos mal. No íbamos mal. Y fuera. Se va fuera. Vale, 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 vale. Sí, ya lo veo, ya lo veo, Farolito. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, la verdad. Uf. Venga, vale. Venga, vamos a empezar jugadita. Creo que este está solo. Vale. Para atrás, vale. Mira, aquí. Muy bien. Venga, venga. Vale. Venga. No. Tantas veces no. Vale. 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 ¡No! 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 Lo hemos intentado Vale Venga Vale, aquí Estos son Son tirando a buenos Vale Vale Venga Oh Uff Se me ha ido un poco Madre mía Se están llegando Pero que no veas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Compañero Madre mía Dime Dime Farolito Sí, sí Claro que tengo Canal en YouTube Igual Elvenbite Se llama Elvenbite Igual Elvenbite Games Gracias Talos Por decir eso Tengo más juegos ahí Tengo más juegos Venga Gracias Madre mía Pero otro 0-0 Otro 0-0 No puede ser Venga hombre Otro 0-0 No puede ser Amigo Otro 0-0 No puede ser No puede ser Nos queda Media parte Y la vamos a jugar ya La vamos a jugar ya Que Porque aquí son las Cuatro y media de la tarde Casi Y Y hay que ir terminando ya Así que Directamente Vamos a jugar La siguiente parte A ver si tengo suerte Si es que con un gol Me sirve Si es que con un gol Me sirve Venga Vale Vale Venga Bien Vamos a ir tirando Hay que ir Posicionándose Vale Oh Vale Venga Oh Ven Oh Pero si es que Se me van todos Si es que se me van todos Se me van todos Macho No hay manera Que dispare a muerte Madre mía Si es que Venga Vale Venga Fuera Uh Vale Madre mía Que mierda Que mierda De pase Vale Venga Si Hazme falta Venga Si Pero vamos a ver Pero vamos a ver Venga Vamos despacio Vamos despacio Por ahí Por ahí Bien Venga Hombre Pero vamos a ver Pero vamos a ver Ey Rexa Que pasa Venga Vamos a ver Venga Vamos Venga Dale Carrerita Ahí Dale Carrerita Dale Carrerita Dale Carrerita Ya te despisto Pum Vale Venga Vale Vamos por aquí Venga Ese pase bueno Venga Venga Pero tío Pero no hay manera Vale Venga Cortada ahí Vale Venga Venga Por aquí Vale Vale Madre mía Para atrás No Tanto para atrás No Venga Vamos para Intentar por la otra banda Vale Venga Venga Fuera Para nosotros Fuera Para nosotros Loco ¿Qué pasa? Loco General ¿Cómo estamos? Vamos a ver Ahí Ahora Madre mía Pero bueno Qué asco Qué asco De saque Hay mucho movimiento En la banda No Ruiz Bueno El preparador físico Ya está Corriendo Con algunos futbolistas Así que parece claro Que se ha metido un cambio Bueno Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga así Venga 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 Ahora vamos por aquí Vale Venga Ese se desmarga Y fuera juego Me cago en la mar Pues Rexha Pues creo que Unos Treinta y algo Treinta y algo Seguidores tengo Más o menos Pues ahí voy Cogiéndole práctica Y cogiendo el rollo Poco a poco Poco a poco Aprendiendo Aprendiendo a jugar Prácticamente Vale Madre mía Pero bueno Pero como es posible esto Venga 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 Fuera A la córner A la córner Bueno Lo intento Lo intento Voy haciendo lo que puedo Voy haciendo lo que puedo A ver Venga Uff Menos mal Bueno Otra vez Corner Otra vez Corner Otra vez Corner Macho Otra vez Corner Bueno Vamos a ver Venga Ese puesto ahí Vale Venga Venga Vale Perfecto Venga Vamos para arriba Hoy se veían favoritos Pero están generando Poco peligro Y fallando en la definición Así como muchos Se llevaron un empate Buf Si te engancho Esa Chaval Vale 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 Venga vamos Vale Venga Vamos Bah Madre mía Pero como es posible esto Vale Vale Afuera Lo han tenido que mandar Lo han tenido que mandar Afuera Eh Se quito Que pasa Maquinón Pues nada Aquí andamos A ver Aquí andamos A ver No hay manera No hay manera eh Llevo dos partidos Empate a cero ¿Cómo puede ser esto? Vale Despejado Más o menos Buf Buf Vale Fuera Fuera Menos mal Menos mal O sea No hay manera eh O sea Dos partidos Dos empates a cero Es increíble Le voy a dar el pase a este Vale Venga 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 Tira 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 Venga Vale 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 Cambiamos Vale Pero bueno, pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero como puede ser esto Madre mía Vale Nada, saca, tira para arriba ya, total Total, estamos pasados ya de tiempo Así que, que malda Pues 0-0, es increíble Es increíble Es increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer A la prórroga, venga, los penaltis A ver como me salen los penaltis Porque telita Esto era lo que yo no quería Muchas gracias Mario Por ese follow, muchas gracias Esto era lo que yo no quería No quería esos penaltis Venga, vamos a ver Vamos a tirar esos penaltis Esto Venga Vale, paradón Vale Vamos a ver Vale Vale, vale Cuando esté cerca de valor Sí Vale Vamos a ver Buf, buf Gol 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 Sí señor Te espero, te espero Te espero Bien Bien Ahí va ¿A dónde he ido, macho? Madre mía Bien Paradón Gol Gol Bueno No vamos mal No vamos mal No vamos mal Madre mía Gol 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 A ver Vamos a tirar ¡Ay! Madre mía Madre mía Al palo Madre mía Al palo Madre mía Al palo Al palo Venga Hombre Venga Hombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga Hombre Venga Hombre Venga Hombre Venga Hombre Madre mía Madre mía Madre mía Vale Va, ya está Partido perdido Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía O sea, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea, no me lo puedo creer ¿Cómo hemos podido perder? ¿Cómo hemos perdido esto? Así de mal, eh O sea Hemos perdido esto así de mal Madre mía Madre mía, qué mal O sea, hemos perdido la competición ya O sea, ya no hay nada que hacer Madre mía Ya no hay nada que hacer No hay nada que hacer Bueno, lo vamos a hacer Esto es lo que hay Esto es lo que hay ¿Qué nos queda entonces? Pues Poca cosa Poca cosa porque A ver esto Porque se me ha venido aquí Ahora los ajustes de juego Hombre Lo que yo quiero ver es A ver ¿Cómo quedan las tablas? Pues mal Mal quedan las tablas Mal quedan las tablas Mal quedan las tablas Porque Bueno Ahora empezamos Ahora empezamos Ahora empezaría la liga ¿Vale? Podemos elegir competición El mayor que estamos Pues ahí el 12 ¿Vale? Ahí estamos el 12 Y ahora quedaría Empezar la competición Que es lo que vamos a hacer Pues Pues mira Farolito Es que No lo sé Te lo voy a Te lo digo Te lo digo Lo voy a buscar Lo voy a buscar por aquí Venga En el ordenador Te lo busco Vamos a ver Cómo vamos De suscriptores De Twitch Vamos a ver Los de Twitch Me estás pidiendo ¿No? Vamos a buscar Los de Twitch Vamos a ver Vamos a ver A ver Los de Twitch Cómo vamos Déjame que lo mire Déjame que lo mire Un segundo Que te lo voy a mirar Vamos a ver Y yo creo que A ver Un segundo Que otra vez Me ha vuelto a pasar Lo mismo de antes Mira te lo voy a decir Que lo estoy Lo estoy buscando ahora Te lo voy a decir Que lo estoy buscando ahora Vamos a ver Y Estamos en Y Estamos Me he equivocado Me he equivocado Ahora A ver un momento Pues mira Te lo voy a decir Ahora mismo Pues Ay ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Estoy buscándolo aquí En datos Y no lo veo Vamos a ver Yo diría que A ver ¿Por qué no lo estoy? Es que no lo veo Madre mía ¿Por qué no lo veo? Vamos a ver Espera un segundito Que te lo Que te lo confirmo Ya Seguro Cierto No me No me está saliendo No me está saliendo Vamos a ver Pues no te lo vas a creer Pero es que No consigo No consigo verlo Me voy al Me voy al inicio A ver Ahora aquí A ver Pues yo creo Mira Tengo 44 ahora 44 ahora Pues Pues 44 Ahora sí Ahora sí Sí, sí 43 44 me marca ahora mismo 44 me marca ahora mismo La verdad es que Pues muy Pues está muy Súper contento Estoy súper contento La verdad Muy bien Muy bien Mario Pues bienvenido Bienvenido Pues mira Iba a cortar ahora ya el directo Pero Pero ahora me habría dado ganas de seguir Así que yo creo que Vamos a darle a Vamos a darle a la A la competición ya buena ¿Vale? No sé ¿Qué competición jugar? No sé qué competición jugar La verdad No tengo No tengo Mucha idea No sé si Farolito Vente a Mallorca un día Y te invita A una cerveza ¡Hombre! ¡Chisco! ¿Cómo estamos? Sí, sí Le voy a dar un poquito más Le voy a dar un poquito más Mira Vamos a elegir competición Yo creo que Yo creo que Lo suyo A ver Yo creo que meterme a lo mejor En una En una liga así En una Champions League O algo de esto Va a ser un poco Un poco así ¿No? Yo creo que nos vamos a ir a la Liga Santander Que es la nuestra ¿Vale? Nos vamos a ir a la Liga Santander Empezamos los El 12 Y Y vamos a ver Qué tal Se nos da ¿No? Te lo agradezco mucho Farolita No sabes cuánto No sabes cuánto O sea De repente 44 seguidores Para mí Es un Es un lujazo Es un lujazo A comer Una mariscada Te tengo que hacer ¡Chisco! Hay que invitarle a Farolito A comer en Mallorca Vamos a ver Yo creo que Nos vamos a ir ya A empezar la temporada ¿Vale? Vamos a ver las tablas A ver contra Contra quién jugamos Vamos a ver Pues jugamos contra Contra el Eibar O sea parece que jugamos contra el Eibar ¿Vale? Vamos a darle Primero Progreso Progreso del jugador Es decir Vamos a Hacer unas sesiones De entrenamiento Tenemos 5 sesiones De entrenamiento Y vamos a ver Vamos a Vamos a Vamos a A entrenarlo un poco Vamos a entrenarlo un poco Vamos a coger los sugeridos Que son los que Cojo siempre Hasta Hasta el día de hoy Cogemos los sugeridos Y luego nos vamos Si nos deja Por ejemplo ahora En Quizá nos deje En Defensa Vamos a coger Por ejemplo Va Una media Que es Esta de aquí Intercepción de pases Que me cuesta Un poco Y Nos vamos también Vamos a coger una De A ver si nos deja coger una de estas Por ejemplo esta Y vamos a coger un libre directo Para los Y Eh Pues Pues mira La verdad Os voy a decir una cosa ¿Cuándo Cuando hago Nuevo directo? ¿Cuándo hago Nuevo directo? Pues Teóricamente Debería poder hacer Nuevo directo Mañana por la tarde Eso sería lo normal Pero es que Mañana operará mi mujer Entonces como mañana operará mi mujer Mañana no estaré Todo el día en casa Y luego El sábado Estoy de viaje Todo el fin de semana Y vuelvo Voy a Valencia Y vuelvo el domingo Por la noche Así que Yo creo que ya no volveré a hacer directo Hasta el lunes por la tarde ¿Vale? Hasta el lunes por la tarde Normalmente Suelo hacer directos Lunes Martes Jueves y viernes Por la tarde Sobre las Pues sobre como hoy Más o menos A veces un poco más tarde Pero sobre como hoy Ahora Sobre las 5 5 y media Hoy ha sido un día especial Sobre las 5 5 y media Muchas gracias Farolito Los miércoles A veces No siempre Hago directo Por la noche A eso de las 11 11 y media A la noche Y los sábados Y los domingos Suelo hacer directo Por la mañana Dos directos cortitos Suelo hacer uno El sábado por la mañana Sobre las 12 Más o menos Y otro el domingo También sobre las 12 También cortitos De una hora A una horita A 45 minutos Vamos así Así los Así los suelo hacer Así que Ya después de hoy Hasta el lunes No podrá ser Eso sí Vídeos tengo Pregrabados Del resto de De directos Los tengo programados Y los voy emitiendo En En Youtube Así que Así que Así lo voy haciendo Bueno ya no me enrollo más No voy a Meterme a hacer yo Los Hacer yo los ejercicios Los voy a simular Vale Los voy a simular Y listo Y así podemos Empezar el El partido Vale ¿Cómo lo hago? Juego Los juego Como El jugador O los juego Como el equipo Yo creo que los voy a jugar Siempre como el equipo Los voy a jugar Siempre como Vamos a Detener simulador Venga vamos a Vale Vamos a hacer Un poquito más De entrenamiento ¿Vale? Venga Ahora le vamos a meter Carrera contra reloj Eh Juegas ofensivas Dentro del cubo Que ritmo No Ah no mira Esto ya no lo puedo hacer En defensa Pues este de aquí Y Y Vamos a hacer Eh Juegas ensayadas Pues esta de aquí Y otra vez Vamos a simularlo En primera Ah En modo carrera Pues mira En primera En primera estoy Liga Santander Eh Primera Primera división A ver Simulado todo Bueno pues me ha ido Subiendo cosas también Me va subiendo cosas Claro Me va subiendo Perfecto Muy bien Continuar Vamos a darle Otro poquito arriba Mira Ahora tenemos aquí Algo Algo nos dice aquí Seguramente Mira ves Mensajes Vale Segundo entrenador A ver que nos dice Envío esta nota rápida Al equipo Para avisar De que Manolo Reina Se ha lesionado En el entrenamiento De hoy Cuidado Su equince Ligamento lateral Inter Interior Le impedirá Estar disponible Durante tres meses Madre mía Menuda Pues sí Sí Eso me Eso me gustaría Claro Eso me gustaría La verdad que sí Eso es exactamente Lo que Lo que me gustaría Vamos a ver Venga Vamos a borrar El mensaje Que ya lo sabemos Y vamos a Seguir Venga Vamos a pasar Vamos a ver ¿Cómo llevo mi carrera? No muy bien Seguro Seguro que no muy bien Bueno Energía 100% Vale Sueldo actual Madre mía Lo que cobra Y Lo que cobra esta gente Es que Es un asco Lo que cobra esta gente Bueno Bueno vamos a Vamos ya A la central Vamos a seguir con A ver Mira Ya tengo Ya puedo otra vez Hacerle progreso Vamos a hacerle Es que si lo hacemos así Luego va todo mejor Quiero suponer Que va todo mejor Vale Venga Vamos a darle aquí Ahora vamos a Pues a lo de siempre Defensa Venga Vamos a darle Por ejemplo Esta La difícil Venga La difícil Y aquí Pues Pues Lo de siempre Es que Ahora la siguiente Bueno Vamos a ver Simular todo Venga bien Venga bien Perfecto Perfecto Bien Vamos Vamos bien Vamos bien Que nos queda Ya nos queda Poquito para Para empezar La temporada ¿No? Vale Porque Vamos a ver Vale Sesiones disponibles Compañero Uh Me ha cambiado esto Un poquillo Vamos a ver Vamos a darle Otro poquito Más De ejercicio Supongo que Hay que dárselos Cada vez ¿No? Una de esas cosas Que Entiendo yo Pues si Me encantaría Llevar al Mayorgan Champions Así te lo digo Así te lo digo Me encantaría Ver al Mayorgan Champions Pero me da Que no va a ser Me da que no va a ser Por lo menos En el mundo real Ahora aquí Haremos lo que se pueda Aquí vamos a hacer Todo lo que se pueda Vamos a Simular todo Bueno Haciendo sus Haciendo sus cosas Va subiendo Va subiendo Bien Va subiendo Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Continuar Vale Aquí ¡Ey! Día de partido Señores Pues Pues nada Faroritos Muchas gracias Por haber estado Y Eres bienvenido Siempre que quieras Siempre que quieras Así que Ojalá te pueda ver El lunes por la tarde Por aquí Un saludo enorme Enorme Vamos a ver Empezamos el partido Entonces Hacemos un partidito ¿No? No sé Si a lo mejor Le vamos a dar Un poquito Quizá De menos Tiempo Vamos a dar Un poquito De duración De cada parte Le vamos a dar Un poquito Menos de De tiempo ¿Vale? Vamos a dar 6 minutos Igual Vamos a darle 5 minutos Porque si no se Se me hace luego Como largo y todo Así que 5 minutitos Yo creo que Oh no Lo dejamos en 6 Que marda Que marda Vamos a jugar Este partido Vamos a jugar El primer partido Que lo tenemos Como sabéis Contra el Eibar Como ya hemos visto Antes Y Y el mando Ya me está Como Me está El mando Me está como Medio fallando Un poco Con lo cual Igual es que Está sin batería Ya Y habrá que Pero bueno De todas formas Ya lo iba a dejar Este partido Ya no lo iba a jugar Pero lo voy a jugar Lo voy a jugar Lo voy a jugar Y Y a ver que tal Se nos va Contra el Contra el Eibar Vale Lo vamos a jugar Contra el Eibar Y Terminamos el partido Que se dan 12 minutos Y Cerramos el El directo ya Vamos a ver Un momentito Que Que Creo que ha llegado Mi chica Voy a cerrar la puerta Un momentito No vayáis Vale Pues venga Vamos a darle A Eibar A ver que tal Se nos da Son dos Partes De 6 minutos Con lo cual Uff Que ha pasado Que ha pasado Vale Vale No me digas Que no lo he jugado No me digas No lo he jugado ¿Por qué no lo he jugado Yo el partido este? ¿Por qué no lo he jugado? Vamos a ver Si es que Madre mía ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué? ¿Qué le he puesto? Entiendo por qué ¿Por qué? ¿Por qué no lo he jugado yo El partido? ¿Por qué no lo he jugado yo? Bueno Nos toca con la real sociedad Pero es lo que no entiendo Vamos a ver El Mallorca Bueno Hemos Hemos ganado El partido Entiendo No puntos cero No lo entiendo No lo entiendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que aquí está pasando algo Que yo no estoy entendiendo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que no estoy Entendiendo yo aquí? Bueno Vamos a Vamos a darle Las sesiones de entrenamiento Vamos a darle Las sesiones de entrenamiento No entiendo por qué No sé por qué No he jugado yo el partido No lo comprendo La verdad No comprendo por qué O sea Teóricamente Teóricamente Debería haber jugado yo El partido No entiendo Que lo tendrían Haber jugado yo No entiendo por qué No Simular todo Simular todo A ver Simular todo Va subiendo cosas ahí Vale Continuar Vale Y si yo ahora Le doy Día de partido Vamos a ver Vale Bien Real sociedad 25 de agosto Vamos a ver Ve atrás Simular partido ¿Por qué ¿Por qué simular partido? ¿Por qué no ¿Por qué no me deja jugarlo? O sea Tampoco No entiendo Ah Porque no he sido convocado Mira ¿Ves? Hoy no ha sido convocado Vale 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 O sea Si no estoy convocado No puedo jugar el partido En carrera Vale 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 Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Vamos a ver Guardar ¿Esto qué es? De guardar Ahora lo entiendo Vale 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 Ya Vale Empiezo a entender Algunas cosillas Empiezo a entender No Venga Fuera 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 Empiezo a entender Algunas cosillas Vale Simular partido Yo porque no he sido convocado Vale Pues venga Simular partido Y a ver qué ocurre Me podría dejar verlo Por lo menos Entiendo yo ¿No? Entiendo yo ¿Quién ha marcado? Pues ha marcado Madre mía Ha ganado la Real Sociedad Pues vamos bien Vamos a ver Vamos a ver Que nos está diciendo aquí Notificaciones Segundo entrenador Uno de los jugadores Se ha lesionado Esto es solo el taller De su lesión Se ha lesionado Otro jugador ya Para qué más ¿No? Vale Vamos a ver Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Sesiones de entrenamiento Pero lo que vamos a hacer Es que Vale Es que aquí se pueden bajar todavía Vale Venga Añadir ejercicio Este Venga Este Aquí ya no nos deja ninguno más Aquí en defensa Tenemos Venga Este de aquí Aquí en defensa Tampoco nos deja más Tampoco nos deja más En pases No tenemos En tiros No tenemos Juegos ensayadas Tenemos esta Y ya está Voy a simular Vamos a ver si Vamos a ver Es que no entiendo Por qué no No sé si es que Tiene que coger más nivel Y por eso no Salir del entrenamiento Venga Bueno Vale Salir del entrenamiento Continuar Vamos a ver Vamos a ver Continuar Mira Ahora que Bueno Esto que quiere decir Esto que quiere decir Último día de traspasos O sea que Podría intentar Traspasos ahora Vale Vale Tengo nueve No Está bien Vale Vamos a ver Notificaciones Menú de plantilla Es que no No quiero hacer Traspasos Ni cosas de esas Vamos a ver Qué les pasa A estos Esto Aquí Aquí pasa algo Aquí pasa algo Porque Aquí está ocurriendo Algo Y yo No lo No lo No lo pillo Vale Estado Moral Pues están bajos de moral Pues claro Se han perdido un partido Es normal Que estén bajos de moral Esto es lo que hay Esto es lo que hay Bueno va Vamos a ver Objetivos Pues aquí No se están cumpliendo Los objetivos Ni de coña Vamos O si se cumplen Desde luego A mí No me los están Carrera Mi carrera Bueno Vale Si sanciones No sé qué Hazañas Tampoco estoy haciendo Ninguna hazaña Así Mira Habería con el balón Defensa Esto no No hay nada Así tampoco Para reseñar Yo creo que Temporada Estos los equipos No sé yo Vamos a Vamos a darle Vamos a darle Más bola A esto Vamos a continuar Venga Vamos a continuar ¿Qué nos queda? Continuar Continuar Seguimos Vale Pues seguimos Seguimos Es que no entiendo Muy bien esto Qué significa Están haciendo Traspasos Y cosas de estas Pero Seguimos Seguimos Mira Tengo un mensaje Vale Hoy no ha sido convocado O sea Contra el Valencia Tampoco puedo jugar Vamos a ver Notificaciones El plazo para presentar La documentación Sobre traspasos Entre la liga Concluido Se podrá concretar En este periodo De traspasos Ningún acuerdo Que no se haya completado Ya Total gastado Bien las ligas Blablabla Bien Vale Estupendo Vale Entonces ¿Qué ocurre? Pues que tampoco Puedo jugar Hoy no ha sido convocado O sea Hay cosas que No termino de entender No se me convoca Vale Pues vamos a simular El partido Calentando 1 a 1 No 3 a 1 Ha ganado el Valencia O sea Me estoy viendo Que esto va a ser Madre mía Venga A ver los entrenamientos Los de siempre Venga Los de siempre Venga Ahora Nos vamos a defensa Para ajustes de entrenamiento A ver No Está bien así Está bien así Y ahora pues Vamos a ver este Simular todo Vale Vale ¿Y ahora qué? Vale Vamos a ver Contra Siguientes Contra Madrid ¿O contra quién? No me convocan O sea Ni una Ni una O sea Yo creo que Vamos a guardar aquí Vamos a jugar al Vamos a jugar al otro Porque A seleccionar Listo Aceptar Y queda esto Sobre escrito Y ahora Lo vamos a hacer Es irnos Vamos a salir Y ahora nos vamos a ir Al Al ultimate Vale Al ultimate team Porque lo de la carrera No termina de convencernos Vamos a ir al ultimate team Vamos a jugar ahí Y vamos a ver qué tal se nos da Con los Con el equipo Con el Con el equipo nuestro Vamos a empezar Por lo que hicimos el otro día ¿Vale? Canal Champions Más info sobre los artículos de foot Vale Central de foot Mira Objetivo destacado Tenemos Tenemos Vale Completo objetivo Están No sé qué Este ya lo sabemos Este ya lo sabemos Este ya lo sabemos Venga Vamos a ver Mira Objetivo de área Juega dos partidos O sea Y gana uno Amistosos de foot O sea que Yo creo que vamos a ir directamente A por A por este de aquí ¿Vale? Vamos a Vamos a jugar dos partidos ¿Vale? Vamos a jugar dos partidos Amistosos En cualquier modo Gana un partido En cualquier modo Y marca un gol En cualquier partido Amistoso de foot Vamos a jugar Partidos amistosos de foot Y vamos a ver ¿Vale? Vamos a jugar Un partido amistoso de foot Que no sé por qué me sigue saliendo esto ¿Por qué me sigue saliendo esto? Ah Y dos fundamentos Vale Vale Espera Esto es otra cosa Esto es otra cosa Esto es otra cosa Esto es otra cosa Vamos a ver este Vamos a ver este Vale Vale Mira Posición Este es el Este es el tema Este es el tema Venga Hemos completado Hemos completado el objetivo Este Ya está Vale Mira Hemos hecho el logro y todo Hemos hecho el logro y todo Vale Química básica En tu plantilla Pon juntos a jugadores Que compartan la misma nacionalidad Club O liga Vale Vamos a ir a la plantilla ¿No? ¿Cuántos tengo que poner? ¿Cuántos tengo que poner? Bueno Uno Habrá que poner uno ¿No? Vamos a poner uno Pues venga Ah Espera Espera Porque Aquí nos dice ir ahora Vamos ahora Y vamos a ponerlos Esto Facilita las cosas Facilita las cosas ¿A quién tenemos ahora? Pues a ninguno Mira Intercambio de jugadores Eligita tu plantilla con intercambio de jugadores Buscar reemplazo Bueno El jugador Buscar a un jugador En cuya posición quieras cambiar Elige el jugador que quieras Que quieras para realizar el campale Bien Ya lo sabemos Ah Ya lo sabemos Vale Todos los jugadores de foot Tienen una versión conceptual Que puedes añadir a tu plantilla Eso sirve para planificar Y no se puede utilizar En un partido Vale Añade jugadores conceptuales Para ver cómo mejorar Tus plantillas favoritas Ten en cuenta Que no podrás jugar partidos Con plantillas que contengan Jugadores conceptuales Vale Si seleccionas un jugador conceptual Tienes la opción De buscarlo rápidamente En el mercado transferibles Vale Vamos a ver Claro Tenemos que colocar a dos jugadores De la misma nacionalidad juntos Claro La cosa está Que podríamos Claro Si Por ejemplo A este Vale Buscar en el mercado Usa los filtros de búsqueda Para Encontrar jugadores en el mercado transferible Añáirlas a tu plantillo O Buscar en tu club O sea Vamos a buscar Vale A continuar Vamos a buscar En el club Cambio múltiple Vale O sea Cambio múltiple Y añadir Cambio a los jugadores de tu plantilla Rápidamente Cambia a los jugadores de tu plantilla Por los jugadores de tu club Vale Confirma el cambio Puedes hacer tantos cambios Como quieras Vale Tenemos al chapman Que es medio Vale Y no tenemos Artículos disponibles Así que vamos a ir Al mercado de fichajes A ver Hay una cosa Y es que El jugador que queremos Es un medio Medio centro Vale Medio campista Medio campista Medio centro Entonces vamos a buscar Otro medio centro Vale Posición Pues queremos un MC Defensa Centro campista Delantero Portero Cat Queremos un MC Un MC Solo un MC Vale Seleccionar Un MC Nacionalidad Pues sí Queremos que sea De España De España Lo demás Pues Vamos a buscar Vamos a buscar Mira Pues tenemos Por ejemplo Mira este Precio inicial 150 Precio comprar ya No No O sea No tengo Suficiente Pasta Es que esto Se nos va Un poco Se nos va Un poco Vamos a ver Claro Que es lo que ocurre Arriba no salen Los que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a intentar Por ejemplo Javi Alonso Pujar Pujar Sí Aceptar No tengo No tengo Más monedas No tengo Más monedas Entonces Ya veremos A ver si lo podemos Fichar para este Vale Que más cosas Tenemos Ese es el tema Bueno Chicos Yo creo que Yo creo que Estamos bien así Ya Vale Yo creo que estamos bien así Vamos a irlo dejando Por el momento Y Nos vemos De nuevo En directo Posiblemente El lunes Por la tarde Si todo va bien O El martes por la tarde Si todo va bien Vale Así que Chicos Hasta la próxima Por cierto Antes de irme Gracias a los que habéis pasado Gracias a Farolito Gracias a Juegos y más O sea A todos los que habéis estado esta tarde aquí Haciéndome compañía Gracias a todos Y espero Que nos veamos la próxima vez Y ya os digo O sea El lunes O el O el martes Y ahora sí Hasta la siguiente Gracias a Juegos